amigos y amigas que tal como están bienvenidos nuevamente a reacciones musicales gracias por volver si es nuevo en el canal quédense con nosotros si les gusta lo que se hace por acá démele un like y pues haga un comentario dígame qué está haciendo a menos que esté cometiendo un crimen no me diga nada no me meta no me meta a mí asuntos en los que no quiero estar en esta ocasión vamos a reaccionar ok primero que todo este tema de que se llama cuando ya me empiece a quedar solo es de sui generis del álbum confesiones de invierno esta canción aún no la he reaccionado con sui generis así es que nunca la he escuchado ahora mucha gente me dice estás cometiendo un crimen tienes que haber escuchado la canción original pero fíjese que no había pensado esto me la solicitaron por ahí me mandaron el enlace pues y con mucho gusto lo voy a hacer este yo sé que más adelante la vamos a reaccionar con sui generis no es el fin del mundo por favor porque es que hay gente que no que no hay que no entonces aquí la tenemos con mercedes sosa otra de las grandes bolsas de la música argentina como les digo es la primera vez que voy a escuchar esta canción y pues a ver de qué se trata mi computadora anda jugando un poco loca vamos a ver entonces chale gasilla con mercedes sosa cuando ya me empiece a quedar solo tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca un escenario vacío un libro muerto de pena un dibujo destruido y la carga ajena un líquido sea eléctrica compañía y la piscina Y una prisión que no es mía, una vejez sin temores Y una vida reposada, camas muy agitadas Y un montón de diarios apilados Y una flor cuidando mi pasado Y un rumor de voces que me gritan Y un millón de manos que me atraen Y el fantasma tuyo sobre todo Cuando ya me empiece a quedar sola No solo porque está Charlie García en la canción Pero definitivamente puedes ver las huellas de Sui Generis en ese tema Lo interesante es, según lo que yo entiendo Porque muchas veces me equivoco Apenas estoy conociendo el rock argentino Las canciones de Sui Generis Fueron vistas desde el punto de vista de jóvenes de la época Con temores, dudas, etcétera, etcétera Todo lo que pasa al jovencito, al teenager 20, 30 años Así eran las canciones de Sui Generis O eran lo que representaban para mí Las letras de las canciones Lo interesante de esta es Cuando ya me empiece a quedar solo Es una canción que habla desde el punto de vista De una persona ya muy mayor Tal vez este O una persona ya mayor Esperando ya Sus últimos días Habla también Me gusta como habla De su mundo alrededor De su casita Llena de todas las cosas que uno tiene Que ya Ahí deja Ya no le importa ni moverlas Pero que se lleguen a formar parte de sus recuerdos Una canción muy triste Definitivamente una canción muy triste Tal vez con un poquitín de angustia Yo creo De ese Cuando me empiezo a quedar solo Pero también habla ella O en este caso ella Porque es la que está cantando De que Está contenta de ser De ser ya una persona muy mayor De ser una persona de edad Tengo que escuchar definitivamente La versión De Sweet Generous Pero por ahora estoy muy contento Con esta versión Así es que de repente Si usted quiere que yo lo haga Si quiere que yo lo haga Déjenmelo saber en los comentarios Si no pues no Si no 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 O si no Cualquier otra Para eso están los comentarios Para que usted pida Yo por acá De aquí